Esta es la primera actividad que se está realizando en este lugar y este lugar fue preparado para la primera actividad del plan de negocio con que era emprendedora. Acá debería haberse realizado un curso. Dios hizo que hoy cerremos este plan de negocio, o sea que no iba a pasar sin que ustedes hayan estado arrapasados por acá. Estamos muy contentos y sobre todo vamos a seguir apoyando este tipo de crecimiento y creemos también en que la no discriminación de las mujeres se va a dar a través de la independencia económica de las mismas mujeres. Creemos que las alianzas es la única forma de salir adelante y más con esta situación no podemos responsabilizarle todo el gobierno. Tenemos que poner de nuestra parte ese granito de arena para que la rueda de la economía pueda avanzar. Y eso depende de cada una de nosotras, de nuestras empresas, de que podamos cumplir con nuestra responsabilidad como ciudadanos. Así que muchísimas felicidades y gracias por esta oportunidad y seguiremos trabajando juntos. Y esto ha sido posible por el base del viceministerio de MIPIMES, del MIG, llevando a cabo un programa dedicado especialmente para la mujer emprendedora donde se les ha capacitado y donde se ha, además de capacitarseles en un plan de negocio, se les ha puesto, digamos, mucho énfasis al que puedan competir y que puedan de alguna manera ver una realidad de mercado. Así que han concursado, han salido ganadores, pero ganadores en realidad son todos porque todos los planes de negocios terminaron siendo validados o adaptados para poder llevarse adelante. Yo lo que quiero destacar es que ha sido un curso virtual, ha tenido récord de participación, ha tenido récord de participación de mujeres del interior y ha sido también de muy alta calidad en cuanto a los proyectos presentados. Y todo eso nos anima y nos permite a nosotros seguir buscando más apoyo para crecer en este tipo de modalidades, ojalá con socios como la cooperativa Sagrado Corazón.